Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret Hoy vamos a hablar de un jugador que yo lo definiría ¿Qué hace allí? ¿En el dínamo de quién? Es decir, Yarmolenko Y el minuto de Yarmolenko comienza ya Para empezar lo defino y creo que también sería mi conclusión Es un crack con el balón Es habilidoso Todo lo hace bonito, bello Es zurdo, pero una cosa muy rara Para hacer los taconazos de cambio de sentido, cambio de dirección Utiliza la derecha Es verdad que después abusa de la izquierda Pero todo lo hace bonito Todo lo hace espectacular Ya sea en la zona del campo donde reciba la pelota Después cuando recibe la pelota es muy tranquilo Él sabe que no va a perderla Que saca algo positivo Y luego otra de las cosas que me ha marcado son los goles Los goles que mete son bellos Son goles bonitos Colocados, sabiendo La voy a poner ahí No tiro por tirar, sino la voy a poner ahí Mi pregunta en estos últimos 10 segundos del minuto es ¿En el dínamo de quién? ¿Qué hace ese hombre ahí? ¿Tanto vale o tanto dinero tiene Rusia? Si no lo entiendo Yarmolenko está ya para un equipo grande Para concluir decir Como empecé Jugador, crack Que puede jugar en todas las posiciones De centro, campo, ofensiva, delantera Y es una maña Por favor, fichadlo pronto Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Sick Suscribete, suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete